¡Y es que son los mantros! Eres todo loquetero, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus despejos me han enamorado Y no puedo comparar, yo le he conocido, nada que te duele Eres la mejor de todas, para descubrirte las palabras sobran La protagonista de mi venta historia, la que espera más que si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo y con placer Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Y eres en pocas palabras la mejor de todas Eres la protagonista de esta historia de amor Y ya verás Que hay amor ¡Ey! ¡Viva! Amor, 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 amor Amor, 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 La que ya es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en tu placer Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Y eres en pocas palabras la mejor de todas Oye chaca, dice lo tuyo de guira Los sintieron y me escondieron Vinieron y se arrepintieron Pero que no estén tristes Me entendieron tarde Ya me perdieron Sigue 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 Aquí no se importa a nadie Nadie, nadie Seguimos de un minuto Me perdieron Compámonos Jus' C stone Están ¡Montro, Montro! ¡Ya! ¡John Vargas! ¡Mile Iván Ferbí! ¡Eso es lo Montro, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Papinche, Fontones! ¡Avielito, Chao! ¡Avielito, Chao! ¡Avielito, Chao! ¡Avielito, Chao! ¡Súbela, papá! ¡Eh! Muchísimas gracias por esos aplausos